Bueno, y volviendo a lo que es el tema del freak que estábamos antes, entonces, de tus favoritos y de tus tal, ¿cuál sería tu...? ¿Te verías capaz de hacer un top 5? Sí, pero histórico, no actuales, ¿no? ¿O sí? Como lo quieras. Como lo quieras tú. Yo diría que sí, que es mejor, ¿no? Meterlos a todos. Sí, pero sí. Porque hay muchos que ya, pues, han seguido la pista, pero me encantaron en su vida y crecí con ellos. ¿Quién basta? ¡Oh! ¿Quién basta? ¿Quién basta? En plan, de todo el mundo, en esa época, pues, eso, piezas y todo. Claro que qué es. Pero yo era de Kim Basta, tío. En plan, ¿y yo esa batalla? Seguiré diciendo que ganó Kim. ¿Para ti era de Kim Basta? Sí, era de Kim Basta. Pero porque me gusta el flow, ¿sabes? La actitud. El tirar el micro al suelo y dejar de rapear. Eso me encanta, tío. Era un niño y todo esto me flipaba, ¿sabes? Era como una película, en plan, Dios, qué grande, tan rico ser como él. Y... Bueno, Kim Basta. A ver, Benet es mi puto favorito de hoy en día y yo creo que eres de toda la vida. En plan... Benet, eres un grande. Meto a Papo también. Papo me encanta. Hoy en día de Argentina, yo qué sé, el tema me flipa de... Del mundillo, ¿sí? Me encanta, tío. Cómo se arranca el carro, en plan, empieza súper bajito, tío. Un bajito, un bajito. Sí. Lo hace muy guay. Tiene un carisma, tío. Sí, ¿no? A mí me gustaría conocerlo. Lo que también me ha caído. Eh... Y ahora yo qué sé, a España. A ver, a ver, a ver... Es que... Juani... Juani siempre me gustó, tío. Tiene un flow, un... La actitud, el hacerlo, el desparpazo, tío. Sí, 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 ¿sabes? No pensarte la última, sino tú tires para adelante y ya, a ver qué me encuentro. Y le salían cosas muy guapas. Y en la música, Juani tiene también la actitud. Sí, tiene temasos también. Luego, cuando empezó a hacer su trap y tal... Coño, hay temasos. Que me sé, hoy en día. Ahora lo sé, lloran millones... Eh, joder... Esa es, en plan, tiene temasos, tío. Me acuerdo. Y... Falta uno. Sí, creo que sí. Han sido cuatro, ¿no? Como ves, son dos muy parecidos del estilo. Sí, sí. El estilo... O sea, a ti te gustan también perfiles... Que, que musicalmente, también tengan ese toque. Que tengan personalidad y actitud, ¿sabes? En plan, flow. Que sube la polla todo. Que lo hagan para pasárselo bien, igual. Y porque saben lo que se les da bien. Sí. No para inventar ganar. O sea, eso se transmite mucho. No sé. Y... A ver, el último... A ver, el último, yo qué sé. Te puedo meter un chuty, por ejemplo. Que es también como lo contrario, ¿no? El más... Sí, más competitivo, más... Mucho menos musical, a lo mejor. No me gusta tanto el flow. Pero las letras, y la rapidez mental, y todas las metáforas, y todos los juegos de palabras que hace, son tan rápidos. Pero eso no me gusta. Entonces, también lo metemos porque es un gran método. Chuty es un gran método. Chuty es un gran método. Chuty. Chuty es un gran método, ¿sabes? ¿Puedo beber agua? Sí, sí, sí. Bebe, vamos. Lo que quieras. A ver... No me digas lo que quieras, que duele. Yo me animo y me dice, no, eso, eso... Qué guapo, tío. A ver, top 1... ¿Vas a pasar por el 1? ¿Vas a pasar por el 5? ¿Vas a pasar por el 1? Sí, pero que... Pues igual se llamaba con Teo, pero... Yo lo vi desordenado, eh. Venga, va, pues entre los 5, eh. Déjame reflexionar. El primero... Te vas a buscar un par de... El primero lo tengo. Un par de amigos. El segundo... El segundo lo tengo también. El tercero también lo tengo. El segundo... Pues no lo pensabas, pero... Sí, te voy a partir el quinto. Vale, venga. Venga. Quinto, te pongo a... Arcano. Vale. Voy a dejar a alguien fijo, tío. Me va a caer en mi... Cuarto, te pongo a Woz. Que Woz me gusta mucho, ¿verdad? Ok. Tercero, te pongo Skone. Que yo creo que Skone... Muy belleza también. Sí, sí, sí. Aparte que... Que al final es el que... El que siempre da el callo cuando... Te queda algo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es muy bueno. Eh... Y no sé. Y además creo que... Es un poco injusto siempre con Skone. Que la gente muchas veces habla de Chuty asesino siempre, ¿sabes? Y de Skone no se le siente en esa mesa porque normalmente por las cosas que ha hecho podría. Es la época en la que le tocó, tío. Tenía... Compartió época con gente muy, muy, muy grande y... Sí, a lo mejor... Lo utilizaban un poco, pero él era tan grande como él. Sí, sí, sí. A lo mejor fue esa mano autora y tal. Pero lleva tanto tiempo, tío, que... Sí. Y después, entre el 2 y el 1... A mí me parece que los dos son igual de buenos, ¿no? Pero... Sí que es verdad que... Creo que Chuty sería como el más competitivo... Pero en cuanto a gusto personal lo pondría el 2 porque Asesino es mi favorito. O sea, Asesino es el que más me... El que más disfruto yo viendo es Asesino. Mi colega también. ¿Sí? Mi colega también, sí. Le gusta mucho Asesino. A mí es que tiene muchos momentos mágicos, tío, de... Yo qué sé, de cuando cogió un crán, no sé si lo viste, que le dio toques y le dijo lo de tu cránulo domino, que si lo del skate... Lo del skate... Esas cosas... Esas cosillas que tú dices. Vale. No me ha gustado todo lo fallo, pero esto es lo que voy a reventar. Claro, claro. A mí te ha quedado muy grande, tío. Y por eso es por lo que Asesino. Además, es el único bicampeón del mundo. Igual, de hecho, cuando se esté estrenando esto, igual es tricampeón del mundo. Sí, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Es el día... Creo que es el día 10 de diciembre. Y esto creo que va a seguir. Sí, claro. Sí, claro. Pues te apuesto. Suerte. Sí, sí, suerte a todos, chavales. Hay que ganar, hay que ganar. ¿Quién está? ¿Quién está, tío? En la Inter esta, pues está... A ver, está Escone, está Asesino, está Gacir, está Mecha, por ejemplo, Argentina. Ok. Está Teorema, por ejemplo, también. O sea, a ver, ahí... Somos todos los 16, o sea, no sé todo de memoria, pero... Pero mandamos nosotros a Gacir y a Gacir. Sí, y a Blón. Y a Blón. Bueno, y puede que a Jesús el C, o a Handel, depende del torneo de plazas. Hacen como... Van a hacer como un torneo previo, antes del internacional. Ok. Como entre los mejores del underground de cada país, y el que gane... Una plaza más. Sí, como para darle un puesto al underground. Por suerte para todos, tío. Mira, ¿sabes quién es muy bueno? Y yo siempre lo animo a que se presente, pero le da como mucha pereza a ese mundillo. Uy, el tío de Locoplaya. Sí. El tío de Locoplaya, él rapea muy, muy guay. En plan, un freestyle tío, podría ganar a mucha peña. Pero claro, es más eso, el gusto mío de que lo hace free, no es de meterse con alguien. Claro. Si se tiene que hacer, lo hace. Pero Edu lo improvisa muy bien. Me gustaría que un día, no sé, la gente lo viera, ¿sabes? Porque eso fliparía. Fliparía. A mí me lo haría también. Pero por eso, quiero contarlo aquí para que la gente lo animo también. Para hacer presión. Para hacer presión. Para hacer presión, vale. Es muy bueno. Tío, y que aparte que la gente esta que hace más free que batalla, sí que tiene aún así acogida dentro del mundo. Me refiero a Joder Código, por ejemplo, no sé si lo dicas, siempre fue mucho más free que de batalla. Acru. Acru. El propio Bennett. A ver, Bennett también fue uno batallando. Pero a Bennett siempre le gustó mucho más free que en la batalla. Y mira, yo era donde estaba. Sí. Y yo estuve con él grabando una vez un rollo para plays. ¿Con Bennett? Sí. Sí. Un rollo que le hicieron a él. De cuando él dejaba el free y tal. Y estuve con sus colegas, tío. Y cabrón, sus colegas son igual de buenos que él. Sí, sí, sí. ¿Sabes? En plan, hay mucha gente anónima que va a la plaza y no se presentan a nada y están ahí, que son muy buenos. Así que hay mucho talento en la sombra, ¿eh? Sí, súper, súper. Supongo que en todos los ámbitos. Yo creo que en la música, seguro que también. Que hay gente que ahora ha escuchado. Imagino. Que bueno, lo estarán intentando también. Pero le llega. Ojalá, ojalá. Ojalá.